Desde Murcia, Astro DJ Aunque no tengo dinero, puedes saber que te quiero Recorrer el mundo entero, que tengo amor para dar Aunque no tengo dinero, puedes saber que te quiero Recorrer el mundo entero, que tengo amor para dar ¿Estáis preparados? Ahí llega la dura Moonby Este es el sonido de Mike Morano Tú sabes, The King of Master Hey, yo, ha, 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 ha Para todas las mujeres lindas del mundo entero Y tú me acuerdo Que yo no hemoso Que yo no hemoso Lo he tenido mejor Que salga por mi lado Te sigo orando Que yo no he ganado Que yo no he ganado So beautiful You know what I can see You understand why I want you so Just really right now Some kicks in so hot What I keep popsicle Oh, 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 oh Sentado en la playa con esta gorita Logtá como el canzi Ilosamente yo te imagino acerca Tu aroma de Dios en ti Te molesto ya lo tuyo Ahora está ya de disimular Porque la noche es nada Indicible de olvidar Escure la grenada Es la más maquinona de este lugar No, aunque se quita todo, hay que salir de amor Porque se quita todo, y yo, aunque se quita todo Porque se quita todo, hay que salir de amor Como es tu amor, como es tu amor Así que dámelo Estudando a mí Estudando a mí Sentirme en mi casa No hay que sentirme en mi casa I wanna know what happened It's not tripping with you I'm with you Si lo quieres I bailaré Si lo quieres Solaré Oh, you love me Tienes en mi casa Solando She's a lady I wanna know Can I check Out of control She's a dealer, she knows While the club goes wild She's an animal Y tú recuerdo Que la hermosura Y tú nos dejó No te dejó Cuéntame Te sigo hablando Y te susto en el mal Ella ya que sí Tú nos dejó Y tú nos dejó Y tú nos dejó Debería te dejó Y tú nos dejó Y tú te sedí Y tú nos dejó Mi no, mi no, mi no Ya, di Mi no, mi no, mi no Oye Mi no, mi no Ya, di Y tú, mi no, mi no Si se me dice que el amor existe Y su poder hace lo que sea Mírame de ti, ni fórmame conmigo porque no supo sufrir Oh, sometimes I give a feeling I give a feeling that I know, 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 know I give a feeling I'm so sorry, I'm so sorry I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry